Música Ella me dijo a mi que me iba a ver, que me iba a poner, que me iba a ver y me iba a LCA como lo está haciendo. Eso es mentira. Para sobrar otra vez. ¿Qué pasó con el caso tu vida? No, hombre, en el nombre de Dios, conforme, aprender de letra que no sea, ella estudia y es reformar mi vida, pero mis hijos, oye, le voy a decir algo. De corazón. Yo estoy así por mis hijos, escúcheme, yo estoy así por mis hijos, no es verdad. Porque yo fui a hacer un acuerdo en la fiscalía con ella por mis hijos, para yo ver a mis hijos, no es verdad que sí. Ella me tiró a morarle atrás a la policía, mi hijo, yo te voy a poner, que te voy a ver y te voy a desear. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede algo? ¿Qué sucede algo? Yo quiero mucho a mis hijos, yo los amo a mis hijos, con todo mi corazón, que es lo único que yo tengo, porque yo soy hijo de dos padres. El que me crió, el que me hizo, yo no lo quiero para nada. El que me crió, mi padre se me murió. Entonces yo no quiero que mis hijos sean así. Yo le digo a ella que por favor cuide de mis hijos. Cuando yo salga de aquí, yo voy a ir a la justicia otra vez, para que ella, mis hijos, me le dé acceso, y yo dejarlo, para que me deje ver mis hijos, porque yo nunca me he imponido de yo ver mis hijos. Yo no le he hecho nada. Al contrario, ella sí me ha hecho a mí, ahí, mire ahí, que tengo marca, ahí, ahí, y mire ahí. ¿Ahora qué? ¿Por qué no me marca la ella? A ver si no tiene marca. El Ministerio Público presentó la medida de coerción contra de Freddy Reynoso, que fue la persona que al momento de ejecutarle una orden de arresto se lanzó, fracturándose la pierna. El Ministerio Público logró que se le impusiera la prisión preventiva al imputado Freddy Reynoso. Tres meses a ser cumplido en el Centro Correccional de Vista del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!